El próximo lunes el Rey comenzará la tercera y última ronda de consultas y si no hay ninguna posibilidad de pacto se van a convocar nuevas elecciones. Una opción que como decimos parece cada día más inevitable. Y es que las tres posibles vías de formación de gobierno están en estos momentos prácticamente bloqueadas. Bien, muy buenas noches desde el centro de pantalla de tráfico del intermedio. Hay retenciones en todas las vías posibles de entrada al gobierno. Ya ha comenzado la madre de todos los atascos. La operación Retorno al Colegio Electoral. Así que Sandra Sabatés creo que estoy legitimado para transmitirte las preguntas que ahora mismo se hacen todos los españoles. ¿Queda mucho? ¿Cuánto queda? ¿Hemos llegado ya? ¿Me hago pis? Bueno, perdona, esto ya, esto último ya no estoy haciendo como un niño que hace preguntas. Es mi próstata la que habla.